Tenemos todavía muchísimos más invitados, así que vamos a seguir con. ¿Quién tenemos ahora? Tiene tan solo 20 años. 20 años, mira. Es de la localidad de Lortondo. Un beso para todo Lortondo, principalmente para mi tío Padrino, que el sábado pasado cumplió los años y que siempre me apoya en todo, es un divino total y que me acompaña siempre. Le mandamos un beso a él. Un beso y un saludo muy grande. Para mi tío Nano, es conocido por Nano. Para el tío Nano le mandamos un beso muy grande y para todo Lortondo, porque nos están viendo en estos momentos. Bueno, volvemos. Tiene 20 años, es de Lortondo, pero vive en Venado Tuerto. Está estudiando preceptora y administración escolar. Mirá qué bueno. Le encanta la música. Su sueño es ser maestra jardinera o maestra de música. Mirá qué lindo. Ama estar en familia. Tiene una peque de tan solo 16 meses. Mirá, re chiquita. Y su pareja se llama Agustín. Mirá, Agustín, que la está acompañando, me parece, porque lo vi ahí. Vi que estaban ahí por camarines. Sí, están acá. Están juntitos, sí. Andaba acompañada. Así que debe ser Agustín. 16 meses. A ver, rápido. Una en cuenta rápida. Mirá qué rápido. Qué rápido. Bueno, pero porque él es papá. Es rápido. Y tiene una bebé chiquitita. No, pero no tiene 16. Tiene más, ¿no? No, 10 años. Tres años, ya. Tres años. Bueno, pero está rápido con los números. Lo tenía. Mirá cómo. Mirá qué rápido. Es bueno para todo. ¿Viste? Cuando la gente es buena para algo, es buena para todo. Es buena para cantar, para animar, para hacer marketing, para hacer radio, para cuentas, matemáticas, contador. ¿Sos contador, no? Ah, no. Qué blanco. Faltaría que venga y diga, tengo contador. ¿Soy contador? Bueno, lo vamos a contratar, Martín. Si es rápido para los números también. Impresionante. Y hace diseño de todo. Haría falta tener a alguien así. Sí, qué bueno. ¿Lo vamos a llamar por ahí? Sí, por ahí andamos un poco mejor. Algún canje, algún canje. Ahí está abajo el presupuesto, Ojera. Bueno, ¿la vamos a invitar? Sí, atención. Atención la gente del Hortondo, porque con nosotros se encuentra Camila Sarandón. Camila, fuerte ese aplauso. Mirá, acá viene Camila. Hola, Cami. ¿Cómo estás? Recién tuvimos otra Cami, pero más peque. ¿Cuánto tenía Cami? 11 años. 11 años. ¿Cómo estás? Así que del Hortondo. Sí. ¿Viviendo? ¿En Venado cuánto hace? Ya va a ser dos años. Dos años. ¿Y tenés una peque chiquitita? Sí. ¿No vino? ¿O vino? Ah, no. Es la campera. No, es la campera. ¿Lo vi al papá? Sí, digo yo. Mirá, trajo a la bebé. No, es la campera. Es que estamos todos abrigados hace mucho frío. La edad, la edad. Uno ya no ve como antes. Sos altas. Mirá qué altas que... Sí, súper elegante. Bueno, para nosotros, Laurita, todos son altos. Todos son altos, sí. ¿Qué problema que tenemos nosotros dos? Viste que Dios hace las cosas por ahí, por algo las hace así. Impresionante. Así que, ¿cuánto hace que cantas? Desde chiquitita. Desde chiquita. Sí, sí, sí. ¿Y sos de cantar así profesionalmente o lo haces para los amigos, en la casa, en familia? No, no. Hobby, así. ¿Cómo hobby? Ah, mirá vos. Pero escuché la presentación del video, Laurita. Sí. No sabés. Y creo que trajo la canción del video. No, no voy a decir nada, pero no. No, no digamos nada. Impresionante. Hay que escucharla. Aparte la voz que tiene, Cami, ahora la vamos a escuchar. Bueno, Cami, ¿te dejamos todo el escenario para vos? ¿Por algo en especial esa canción? Sí, es un tema que le encanta a mi mamá. A la mamá. ¿Cómo te llama tu mamá? Verónica. Verónica, ¿está en Lortondo? Sí, sí. Verónica de Lortondo. Le mandamos un beso bien grande, un saludo bien grande. La tenemos a la nena acá que va a cantar un tema ahora impresionante. Así que, bueno, todo tuyo. Suena. Camila. No, no sé. Arranca, arranca. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón. Y rendirme a tus pies, oh, mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser. Y rendirte toda gloria, aleluya, 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 aleluya. Cuando sientas yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, Señor. No importa donde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya, aleluya, aleluya. 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 Cuando sientas yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, Señor. Señor, no importa donde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. 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 Aleluya 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 Guau Impresionante Choque puñito Impresionante nuestra amiga Cami Martín muy clara La tuve que levantar a Clarita Porque estaba desesperada escuchando la voz Impresionante Que lindo Vas a alguna iglesia evangelista Gente nueva A Caminado Le mandamos un saludo grande a toda la gente Un tema Impresionante Una voz Impresionante y profundo Muy clara, nítida Después Gerardo nos dirá Otro tipo de canción Cantas también Sí Muchos temas Me gusta cantar mucho Tiene un color de voz, viste, lindo Para cantar canciones melódicas ¿Qué te gusta de cantar melódica? Arrimate el micrófonito a la boca así Ahí está No está acostumbrada No está acostumbrada Bueno, va a tener que acostumbrarse porque canta muy bien Sí Y va a tener que seguir usando el micrófono Mirá Laurita, está temblando de la emoción Laurita Laurita o Clarita Ah, Laurita le dije Ah, no, Clarita Clarita, Laurita Vos estás grande para tener tu UPA así Mirá si me equivoco y te agarro a vos, te traigo así a vos Y la dejo a la Clarita con el micrófono Bueno Yo ya no sé qué puede pasar Vaya Laurita, vaya para allá Laurita Mi vida, bueno, uno se equivoca, viste, está en televisión Eh, ¿qué estábamos? Ya me perdí ¿Qué estábamos? Ya me vino la imagen esa UPA No, 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 claro Qué cariñoso La tenés a hacer Laurita, vamos Laurita Y te digo que, ¿tamaño? No, mi vida, no Ya la vamos a mostrar Ay, más o menos por ahí, sí, andamos ¿Para qué más? ¿Cómo era el nombre? Ah, se había olvidado de todo Cami, impresionante Bueno, algún día te vamos a invitar ¿Te sabés? ¿Querés cantar un pedacito de alguna canción? Que te sepa Ah, mirá Sí Vos sabés que cuando se animan así Es porque después Escenario Sí Tenía un tío, un tío mío Miguelito Bustos, ¿eh? Le mando un beso bien grande Miguelito venía, che, probame la voz de tango Y cantaba, dice ¿Y qué te parece? Para cantar en familia, me decía Le digo, vos sabés que tenés muy buena voz ¿Qué pasa? ¿Querés cantar? ¿Quiere cantar, Clarita? ¿Quiere cantar? Le digo, tenés muy buena voz Dice, no, pero para cantar en familia Eh, secretario, por favor Venga, buscá la voz Igualmente no sale mucho Eh, vos sabés que El tipo recorrió todos los escenarios Impresionante ¿Cómo, cómo, cómo, cómo Esa, ese, ese Eh ¿Cómo está guardado eso? Y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Laurita, que te sigue No, no No sé, claro Me quedé pensando No te voy a cargar, Laurita Si me dice a mí Quedate tranquila ¿Estás asustada? No, no, pero yo no sé si me está No, claro No te voy a cargar, Laurita Pero no sé si me está hablando a mí O está hablando a la perrita O a Clarita o a Laurita Claro Ahora se me va a mezclar, viste Y ya está Una vez que te equivocaste Porque Clarita responde y ladra Claro, mi vida Bueno ¿Qué temita de esa vez así, melódico? A ver, porque me gusta la escucha Tiene voz linda para cantar Eh, Jessy Joy Jessy Joy Sí 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 ¿Eso de llorar, llorar? ¿Puede ser que tiene una que llora? ¿Que llora mucho? Corre, corre Corre, corre Corre, corre Hay una que llora, me parece Si querés lloramos, Martín Pero mejor corramos Y llorar, y llorar No sirve de nada Ese tema Sí Sí Ya que te perdí ¿Viste? Bueno, a ver, canta un poquito Vamos a escucharla Eh, ¿Quieres que la llora? A capella, la que quiera, como quiera Bueno Eh Y llorar, y llorar No sirve de nada Ahora que te perdí Te quiero recuperar Ven, sálvame Despiértame Rescátame Yeah Del sufrimiento Guau Fuerte ese aplauso Impresionante Tremenda Ahora hacete una cumbia Oh, le hací cantar todo el... Terminamos Jera, nos olvidamos Jera Cantaba Bueno, tenemos a Jera Murua Impresionante Nuestro amigo cantante Músico Te va a dar una devolución Perfecta de lo que vos hiciste recién Bueno, no sé si perfecta Pero... Bueno Sincera al menos Sincera, bueno Yo digo, viste, por ahí me salen, me salen Estaba escuchando que Cami dijo de cumplir sus sueños como... Bueno, preceptora, como maestra jardinera Exacto Pero que no deje de lado la música Porque es muy lindo lo que hace Exactamente La verdad que es muy cálido escuchar una voz dulce, una voz nítida Y nada, aparte de todos los sueños que tengas También... Hacelo con la música Porque está buenísimo En el ámbito que vos quieras Familiar Para tus amigos Para tu marido, tu novio Para tu hijo, tu hija Para quien sea Pero nunca lo dejes de hacer Porque está... Está muy bueno escucharte ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Muy impresionante! La mía ojera, impresionante Y tu voz es... Además de cantar canciones cristianas, que debes cantar muchas ¿De qué otra cantante cristiana te gustaría cantar? Eh... Nefe... Hay muchísimas Muchísimas Porque yo conozco a dos Una Marcela Gándara, me parece Sí Que canta impresionante Y otra que... Decime la otra Que es grande De ojos celestes Ay, no, me mataste Ay, no, vos sabés lo que canta Porque por eso me sé las canciones Pero la que lo canta, viste, por ahí como que no me enfoco mucho en eso Me pasa lo mismo A mí En la letra ¿Lo conocías Pepito? Y no, lo veo a Pepito Ah, sí, lo veo a Pepito Pero por ahí te olvidás el nombre, viste Claro ¿Te pasa? Sí Sí, sí, huele Pasa, pasa Me pasa... Sí, disculpa Por ahí también, viste, me gusta también lo que es más rock Ah, mira Canto, viste, de rata blanca, ¿verdad? Ah, bueno, no, digo yo, a lo mejor canta cristiano, digo yo y canta todo ahí Después te sale un rock No, dirá que me gusta todo Impresionante Bueno, la próxima traemos un tema, un... Mujer amante, ahora lo sabés Ah, sí, qué bueno A ver A ver Sí Creo que... Siento en calor Siento en calor, mirá, lo sabés todo Sí Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez Estrella fugaz, enciende mi ser misteriosa mujer Con tu amor sensual, cuánto me das Debo saber si en verdad, en algún lado estás, voy a buscar una señal, una canción ¡Wow! De chiquitita De chiquita Desde que tengo memoria siempre canté, me encanta cantar ¿Y en escenario eso cantaste? En la escuela Ah, no... Gracias, gracias Gracias a vos, impresionante, Laurita, qué barba Y justamente ya que Cami es de Lortondo, pero bueno, está viviendo ahora en Venado Tuerto y tiene mucha...